La salida de la última prueba de la categoría masculina en relevo 4x400, dos equipos participantes, ambos de URRI. Mientras tanto, en la jaula de disco, June Quintana, que encabeza la prueba por más de 52 metros, y el suporte al atamiento. El atamiento válido. ¡Vamos, ya! ¡Venga, ya! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 va, 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 va! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Vamos, que va! ¿Me vistas conmigo, por favor? ¡Arte, es el albor! ¡Ale, ha caído uno! ¡Y el siguiente, ha caído uno! ¡Arte! ¡Vamos, Marlani, que te coge! ¡Venga, venga, 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 sigue, sigue! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!